Se muestra incapaz de resolver los problemas reales de la población rural, los datos oficiales son alarmantes en relación a las zonas rurales según la guía de precios de insumos agropecuarios 2022 del mar. Los incrementos en los precios de los insumos variaron desde un 135% hasta un 209%, lo que se tradujo en los mayores costos de producción para los granos básicos. La presente temporada se deslumbra peor que durante el 2022. El MAS no reacciona. Sigue sin dar señales para iniciar la preparación y entrega de paquetes agrícolas para la presente temporada. A esta fecha, el MAS mantiene el mismo presupuesto del 2022 para paquetes, 19.3 millones. Muy lejos de los 65 millones alcanzados por tres refuerzos presupuestarios a estas alturas y con las primeras lluvias de la transición del invierno, el presupuesto inicial de 19 millones no se ha modificado. Las prioridades están claras, las políticas públicas en el país están orientadas a la promoción de importación de alimentos y agrotóxicos por privados y se siguen priorizando otros temas lejanos a la producción de alimentos en medio de una crisis alimentaria creciente. También este día queremos exponer que en el marco internacional de la madre tierra y ante la crisis ambiental planetaria no se encuentra con el mayor gasto en importación de fertilizantes y venenos de la historia. El BCR indica que durante 2022 alcanzaron los 62.8 millones de dólares, 34 millones más que en 2021 para los fertilizantes y 136.8 millones, 43.2 millones más que en 2021 para el caso de los venenos. Además de la amenaza cada vez más latente del regreso de la minería metálica y la promoción y uso de minerales radioactivos incrementan el riesgo de un desastre ambiental. Fenómeno del niño. El sector se vio afectado por los fenómenos del cambio climático que cada año son más severos. El Salvador no cuenta con políticas públicas que ayuden a enfrentar los impactos que este tiene sobre la agricultura, limitándose solo a acciones comunicacionales. Así, según el último informe del Instituto Internacional de Clima y Sociedad, actualizado abril 2023, las probabilidades de que el fenómeno del niño se adelante para el trimestre mayo, junio, julio, se ubica entre un 75 a 80%. Ante dicha situación, se desconoce un plan del MAC para hacer frente a este pronóstico. Situación que coloca en mayor vulnerabilidad la agricultura salvadoreña. También exponemos que las mujeres están sobre representadas en personas que son afectadas por necesidades multifactoriales. En El Salvador, al menos 600.000 mujeres presentan necesidades multisectoriales derivadas de la violencia, el impacto socioeconómico por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, así como por la crisis migratoria y los desastres relacionados con el clima para 2023. Ante la grave situación antes expuesta, la mesa por la soberanía alimentaria hace las siguientes exigencias. Un estudio que determine de forma efectiva los componentes de la canasta básica alimentaria, las unidades de medida y el valor económico de la misma con el propósito de adecuarla a la realidad de la familia salvadoreña. Actualmente solo incorpora 22 productos para el área urbana y 16 para el área rural, por debajo al resto de los países centroamericanos. Un ajuste inmediato a los salarios mínimos urbanos y rurales de acuerdo a una canasta básica ajustada a las altas tasas de inflación que vive el país. Eliminar el IVA a los 22 productos de la canasta básica de manera inmediata hasta que los salarios sean ajustados a la realidad salvadoreña. Elaborar un plan a corto plazo para destinar al menos el 3% del PIB para el presupuesto del MAC, es decir unos 240 millones al año. Eso demostraría un verdadero interés en apoyar la agricultura. Ante la dura crisis alimentaria que vive el país, iniciar un plan de austeridad inmediata en la administración de las arcas públicas, ajustando los altos salarios y gastos de funcionarios públicos y disminuyendo los gastos innecesarios como el bitcoin y la publicidad institucional. Llevar a la realidad el promocionado plan de respate agropecuario que el gobierno prometió hace dos años, en el cual destinaría alrededor de mil doscientos millones para el sector. Retomar de manera inmediata la modificación de la constitución para reconocer la alimentación y el agua como derechos humanos y aprobar la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, con plena participación de las organizaciones sociales que la están impulsando por más de 15 años. Diseñar un plan de entrega de paquetes agrícolas efectivo y en tiempo, así como un plan de atención a familias en crisis alimentaria, retomando las recomendaciones de la OCHO. Crear una política de regulación de precios de los alimentos de la canasta básica que rompa con la especulación que realizan empresas y particulares. San Salvador, 24 de abril del 2023. Bueno, abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Bueno, esto influye directamente en las familias que tienen menores de la canasta básica. poder adquisitivo. Estamos hablando de aquellas familias que son la mayoría de la población que tienen trabajos informales, por lo tanto no tienen un ingreso estable a lo largo del año y esto afecta en la adquisición de alimentos, ¿verdad? Ya vemos que los precios de la canasta básica están bastante altos y por lo tanto las familias toman algunas estrategias para hacer frente a esto. Una de ellas es o reducir las porciones de los alimentos o reducir también los tiempos de comida y esto afecta principalmente a las mujeres, digamos, porque son las encargadas del hogar, de la alimentación del hogar y muchas veces ellas son las que dejan de comer, acordar de comer a sus hijos y también afecta directamente a la niñez, que bueno, que para sobrellevar esta situación en la familia también ven reducida sus aportes de alimentos. Gracias. 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 Bueno, Alberto Blanco, parte de la mesa por la soberanía alimentaria. Gracias. Bueno, la pobreza rural, que es la que hacemos referencia el día de ahora, ha incrementado 2.6% en relación a 2021 y 2022. Esto implica que actualmente en la zona rural se encuentran 717.000 personas en situación de pobreza, que son personas altamente vulnerables ante el incremento de la canasta básica, que volvió a romper récord en febrero de 2023, obteniendo la canasta básica más cara de la historia, que alcanzó solo para febrero de 2023 un total de 249 dólares con 70 centavos para el área urbana y 187 dólares para el área rural. Esto implica que las poblaciones tienen menor disponibilidad para seguir alimentándose. Y como decía compañera Crisia, toman estrategias y esas estrategias para sobrevivir van la reducción de tiempo de comida, eliminación de tiempo de comida, también la disminución de la calidad de los alimentos que consumen, pasando alimentos que llenan más y que no nutren tanto. Y esto implica que la niñez principalmente se ve afectada porque no cubre sus necesidades nutricionales. Además de esto, las mujeres son sumamente afectadas por este tipo de situaciones, ya que al ser delegadas por esta sociedad patriarcal para el tema de trabajos reproductivos, pues se ven en la necesidad de rebuscarse, de buscar la manera de cómo mantener alimentando a su familia, y además muchas veces a costo del sacrificio de su alimentación. Así que esa es la situación. Hay más pobreza, derivado del incremento de la canasta básica, y también los pronósticos de hambre en la región. El hambre en El Salvador supera el 1.1 millones de personas, que es el pronóstico para 2023 entre marzo y junio de este año. El porcentaje de aumento no ha aumentado, ha disminuido en relación al año pasado, porque son los pronósticos de diciembre de 2022. Es decir, que todavía no hemos llegado, son pronósticos. Por lo tanto, hasta que pase el año vamos a saber la variación real. Bueno, planteamos primero la atención directa a las personas que están en situación de emergencia, que están en fase 3 y fase 4 de crisis alimentaria. Atender directamente a estas familias inmediatamente, que eso es lo que necesitan, es atención en seguridad alimentaria, y también en recuperación y diversificación de sus medios de vida. Es lo que va a posibilitar que se recupere en un futuro. Además, la reducción, la eliminación del IVA, los productos de la canasta básica, que es algo que puede hacerse en la Asamblea Legislativa sin mayor trámite. Eso haría un beneficio de la población más necesitada, y por supuesto, el incremento del salario mínimo, que ya no está acorde al costo de la canasta básica salvaguardiente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes hablaban un poco sobre el fenómeno del niño. Me gustaría saber cuáles son los temores que existen en el sector agrícola con respecto a este fenómeno, y también cuáles están preparando los proyectores para poder enfrentar el fenómeno del niño. Los pronósticos del fenómeno del niño ya llegan al 80% de posibilidades que se desarrolle a partir de este mes en El Salvador. ¿Qué significa que se desarrolle el fenómeno del niño? Pues va a significar un porcentaje menor de precipitaciones, lluviosos. Esto no implica que las tormentas van a ser más suaves. Implica que se van a concentrar justamente como las primeras tormentas que hemos tenido durante este año. Va a llover menos en cantidad, pero las tormentas puede ser que se incrementen en intensidad y en daños que causan. Esto implica para la agricultura que los cultivos no van a tener suficiente agua para desarrollarse de una manera plena. Lo que implica que posiblemente existan pérdidas, aparte de todos los incrementos en los costos que ya existen. Los salvadoreños y salvadoreñas que producen alimentos, pues digamos que sus medios para enfrentar este tipo de fenómenos son muy limitados. Aquí se necesita una participación mucho más activa del estado salvadoreño. Hasta este momento no conocemos ningún plan para hacer frente al fenómeno del niño por el gobierno salvadoreño. Por el contrario, a estas alturas ya deberían de estarse entregando los primeros paquetes agrícolas para iniciar el cultivo y el Ministerio de Agricultura no ha dado señales todavía. Hemos sabido de que están depurando nuevamente el padrón de paquetes y lo que se menciona a nivel comunitario es que van a reducir el número de paquetes que se entreguen. Por ejemplo, se habla de que no le van a entregar paquetes a aquellas personas que tengan remesas, que tengan más de tres manzanas de tierra o que se verifique que no cultivan. Esto va a implicar también una disminución en el área cultivada, aparte de la que venimos arrastrando de años anteriores. Por lo tanto, necesitamos una participación activa tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Medio Ambiente para que den las recomendaciones de cuándo sembrar, de qué mecanismos pueden utilizar para hacer estos cultivos y que el impacto se vea disminuido. Los productores de pequeños están muy preocupados porque, bueno, aún con el coche de agrícolas, no pienso en lo que deberían utilizar. Los consumos agrícolas tienen un coche en el cual se está sirviendo, efectivamente, que se elimine y va a ocurrir un coche de dinero para, en medio del centro de recupero del ahorrado, que es una producción que no va a responder a la aceptación para la reserva. ¿Cuál es la policía que la ha entrado? Silberio Morales, indígena y miembro de la Mesa por la soberanía alimentaria. Vengo de Narusalco, de los territorios netamente agricultores y agricultoras en esta zona. Como Mesa realmente nosotros desde hace varios días ya venimos proponiendo la eliminación del IVA. Y no solamente debe de ser la eliminación del IVA, sino también el que debería de haber un subsidio directo para los pequeños y pequeños agricultores y agricultoras. Debería de haber un subsidio directo, porque ese paquete que están dando ese no es un subsidio para nosotros. Además, para nosotros los pequeños agricultores o en pequeña escala, casi estamos abandonados definitivamente, ¿verdad? Porque la mayoría ven como la agroindustria, ¿verdad? O sea, los que cultivan bastante, ya de cinco mazanas en adelante. Y no en las personas que cultivamos en pequeña escala, que apenas tenemos un espacio pequeño alquilado donde cultivar. Esa es la parte que nosotros realmente estamos como abandonados, ¿verdad? Pero, en realidad, como organización, como Mesa por la Soberanía Alimentaria, sí, ya como gestito, desde hace varios días venimos nosotros pidiendo la eliminación del IVA, ¿verdad? Porque eso viene a ayudar a lo más empobrecido, ¿verdad? Y quiero como abonar con la pregunta que hicieron sobre la situación de la canasta más cara, ¿verdad? Conozco personas que no se están alimentando. Lo que están haciendo es adaptándose al tiempo a la variedad de frutas que hay de temporada. Y con eso se están supuestamente alimentando. Por eso digo que no se están alimentando. Porque están comiendo hoy 21 dos mangos. Eso no es comida, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen para conseguir las tortillas, para conseguir los frijoles, para conseguir el queso. Mucho menos tienen para los demás. ¿Ves? A lo mejor, en la mayoría no comen. No tienen que comer. Yo conozco las comunidades y los lugares y las personas que están pasando esa situación. Porque yo vengo de los territorios de verdad donde cultivamos. Y las compañeras y compañeros también tienen trabajo en los territorios. Por eso es que como mesa nosotros tratamos de hacer esta incidencia. Porque conocemos los territorios y sabemos cómo está la población. Sabemos cómo estamos nosotros los agricultores y agricultoras. Estamos como lagos definitivamente. Y ahí perdón la palabra que utilizo. En realidad, como mesa vamos a continuar incidiendo porque nadie vive sin comer. Una de las primeras necesidades es la alimentación. Y como decía el compañero, en este tiempo, si la madre no se alimenta bien, esa criatura, ese bebé que está en el vientre o que ya nació, no tendrá un buen desarrollo. O sea, voy a hablar de desarrollo cuerpo, cerebro, ¿verdad? ¿Qué puede ser para el futuro? Es importante la buena alimentación. Una alimentación balanceada, nutritiva, sana y saludable. ¿Qué haces? ¿No?